Hola chicos y chicas, en este video hablaré de Aiden Gallagher como es de costumbre, pues muchas de mis seguidoras están aquí gracias a este guapo chico. Sabemos que Aiden Gallagher ama a las fans latinas y quisiera en algún momento visitar varios países para poder conocerlas y quién sabe si algún día podría hacerse eso realidad. Lo que sí es que si te quedas aquí viendo este video podrás enterarte de cuál es el país que más fans latinas tiene Aiden Gallagher, así que también te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora. En nuestro mundo existen artistas que se convierten en nuestro amor platónico ya sea desde que son pequeños, adolescentes o de adultos y desde entonces nos encanta ver y enterrarnos de todo sobre esa persona a la que admiramos e incluso algunas fans se llegan a enamorar tanto que decoran toda la habitación de ese artista y su único sueño es poder conocerlo algún día en persona y simplemente para poder darle ese abrazo que tanto desea y algunas para robarles un beso como ha pasado en ocasiones con otros artistas. Aiden Gallagher, quien es actualmente uno de los protagonistas de la serie de Umbrella Academy, se ha convertido en este artista que mencionamos anteriormente. A pesar de que se le dificulta al entender el español de interactuar con alguna latina, él mismo ha dicho que ama a las latinas y que quisiera visitarlas en algún momento e incluso se habló de que daría una gira por toda Latinoamérica para conocer a sus fans, pero resultó que era falso. El actor cuenta con una gigante fanaticada latina desde Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, México y muchos otros países más. Así que nos dimos a la tarea de investigar qué país es en el que hay más seguidoras latinas de Aiden Gallagher. Mencionaré a 10 países, desde el número 10 hasta la posición número 1. ¿Quién sería el país con más seguidores? Número 10. En esta posición se encuentra el país de Venezuela. Número 9. En esta posición se encuentra el país de Bolivia. Número 8. En esta posición se encuentra Guatemala. Número 7. En esta posición se encuentra Chile. Número 6. En esta posición se encuentra España. Número 5. En esta posición se encuentra Ecuador. Número 4. En esta posición se encuentra Perú. En los próximos tres que faltan por mencionar son los países tops en los que Aiden Gallagher tiene más fanaticada. La posición número 3 se la lleva Colombia. La posición número 2 se la lleva Argentina. Y en la posición número 1 y sé que van a saltar de alegría se encuentra México. Si alguna de las fanáticas que se encuentra en este canal no se menciona su país, no se sienta mal, pues solo mencioné los primeros 10 países. Lo importante es que sigan apoyando a su ídolo en esta ocasión, quien es Aiden Gallagher, y lo sigan para que así puedan estar enterados de todo. Así que déjame saber en los comentarios de qué país eres y si estás orgullosa de serlo. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te interese más de sus artistas favoritos.